¿Qué es la detención de la investigación? Y en circunstancias de establecerse a través de las cámaras de seguridad con que cuenta esta empresa, se logra establecer en cierta medida el modus operandi que tenía esta persona y que no era ajeno después de su visto a nuestro funcionario. Es así que este individuo ingresaba acompañado de su esposa, su concubina, al lugar en su motocicleta, Marca Cripto, identificando y dejando estacionada este vehículo en el lugar propio de estacionamiento de las motocicletas. Luego de lo cual salía su esposa en su motocicleta y él lo hacía en un motovehículo de sustraído, dejando en un determinado lugar y volviendo a buscar su motocicleta en este caso. Entonces, se ha venido siguiendo esta pista y se ha logrado determinar, como le dije hace un momento, el modus operandi ha sido sorprendido en este individuo, inmediatamente puesto a disposición de la justicia, se han procedido a ser puesto de varios vehículos, motovehículos, identificado, he identificado a sus autores y retituidos en algunos casos a su propietario. ¿De quién se trataría? Se trata del individuo que se llamaría la artiga Pablo Matías, de 40 años de edad, es una persona que actualmente vive en nuestra provincia, en nuestra ciudad capital. ¿Es originario de acá o...? No, es oriundo de provincia de Buenos Aires, donde habría fundado dos condenas por rocos agravados, según Reza, en parte del comentario, antecedente que tendría este individuo, y en nuestra ciudad se estaba dedicando a estos ilícitos, y bueno, así lo sorprendido y actualmente se trata de tener a disposición de la justicia. ¿Habría complicidad de otros para hacer negocios con las motos o por el estilo? En este caso, lo que nosotros, además de modos operativos para actuar y acopiarse de las motos, en algunos casos, como lo vienen haciendo con el tema de las motos, y luego voy a llamar también a un conocimiento de la opinión pública, de la gente, para que, acerca del cuidado, del cuidado que se debe tener. Pero este individuo, en algunas ocasiones, actuaba a través de la entrega, él ofrecía, hacía la sustracción del vehículo y entregaba el vehículo entero a un tercero, ya sea para su venta, para su desarmado, y posterior venta de las autopartes que resurgen de la sustracción del motos. Gracias. 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 Gracias.